Agentes del departamento Antidrogas de Suyana, luego de tomar conocimiento por los canales de inteligencia que en el caserío de Santa Rosa Frías, en Ayabaca, se encontraban plantando marihuana, llegaron hasta la zona e incineraron más de 12.362 plantones de cannabis activa marihuana, con la medida de 2 metros de altura. Se decomisó estos plantones y se incineraron con presencia del Ministerio Público. Agentes del departamento Antidrogas de Suyana Se ha identificado como Lorgio Córdoba Palacios de 24 años, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego, abastecida con 6 cartuchos. Se pudo conocer por fuentes policiales otro sujeto que trataron de intervenirlo si habría dado a la fuga arrojando un arma de fuego que también estaba abastecida con cartuchos. En estos momentos se está procediendo a incinerar el laboratorio de marihuana, de secado, de secado de la marihuana. La marihuana, su decisión está procediendo a desarmar los tenederos. Se ha quemado junto con la marihuana, se escucha. Se ha quemado junto con la marihuana, de secado de la marihuana, de secado de la marihuana, de secado de la marihuana. Cerca del lugar se encontró una choza. En el interior se encontraron documentos de identidad, así como partaportes de un ciudadano extranjero, identificado con el nombre de Imel Córdoba Palacios, hermano del intervenido. El sujeto intervenido fue conducido a la sede de la de Pandro de Suyana para las investigaciones respectivas. Gracias. 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 Gracias.